Alocuciones, habla el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hace uso de la palabra el doctor Julián Andrés Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno a la Virgen le debe tanto, uno a la Virgen le debe tanto como le debe la madre, como le debe a los seres que quiere. Entonces, a nosotros nos faltaba la Virgen de Luján en Chacabuco, era una deuda que teníamos pendiente. Y ella eligió este día y este momento, y sabrá por qué ella eligió este día y eligió este momento. También nuestro agradecimiento a los pastores. Hemos querido orar juntos, pedirle al Altísimo que todo lo que entre sea energía buena. Que podamos, todas las cosas que nos hacen esclavo, las cosas que nos denigran como persona y denigran al otro, reducirla a la máxima expresión. En un abrazo de quienes creemos que somos simplemente personas que estamos de paso. ¿Qué importa lo que uno tiene? ¿Qué importa el lugar que uno ocupa? ¿Qué importa si lo único que importa es el bien que uno puede hacer todos los días y tener la tranquilidad de que hace lo mejor para su semejante, y que es una manera de hacer lo mejor para sí? Yo quiero agradecerle al señor arzobispo. Me acompañó en otros momentos duros. Cuando me tocó ser Ministro de Agricultura, él me acompañó en la entronización de la Virgen de Luján. Y yo puse en ese momento, bajo la advocación de la Virgen, la gestión mía como Ministro. Al menos yo le pedí a la Virgen que me ayudara a pacificar a los argentinos. Y esta rotonda, que fue momento de desencuentro, definitivamente venimos a sepultar el desencuentro y a levantar el brazo de la unidad, del afecto, de la patria que queremos que sea para todos. Somos una patria de hermanos. Nuestra tierra nos da lo mejor. Somos la capital nacional del maíz. Hoy Dios quiso darnos la bendición de que lloviera. Y sabe la gente del campo lo que significa que Dios nos acompañe con la lluvia. Ojalá que nunca más tengamos que desencontrarnos. Ojalá que la Virgen nos ilumine para que el azul y blanco sea la guía que ordene nuestro comportamiento. Yo me imagino San Martín hace 196 años. Lo que significó la locura de cruzar los Andes. Hoy cuesta cruzarlo en auto. Cuesta cruzarlo en avión. ¿Saben lo que era cruzarlo a caballo y en mula? Había que tener mucha convicción. Había que tener lo que tienen los hombres convencidos de tomar adelante su destino. Y desde Buenos Aires le quitaron la ayuda. Desde Buenos Aires le quitaron la plata. Fueron los humildes de Cuyo. Los que ayudaron a trabajar. Los que cosieron su ropa. Los que hicieron sus cañones. Los que hicieron municiones. Se necesitaba una sola cosa. Fe. Y ella fue la general del ejército de los Andes. Y hoy la nombramos general del pueblo de Chacabuco. Para que ilumine nuestro destino. Para que nos ayude con nuestros hijos. Para que nuestros padres puedan vivir en paz. Cuando nos vayamos de acá. Cada uno de ustedes le va a dejar lo que más quiere. Le va a pedir por las cosas que más le duelen. Y le va a rogar por las cosas que más anhela. Con el más íntimo deseo. Que los deseos, las aspiraciones, las frustraciones y la expectativa de cada uno de ustedes puedan hacerse realidad. Chacabuco es nuestro lugar porque es donde murieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Donde viven nuestros padres y donde parimos a nuestros hijos. Ojalá que nosotros, circunstancialmente servidores públicos. Yo soy el hijo de la portera. Y seguiré siendo el hijo de la portera en el lugar. Yo me formé en el grupo de la parruquia. Y entiendo la política como vocación de servicio. Acá voy a morir. Acá voy a pasar el resto de mis días. Y voy a tener la posibilidad de venir a pedirle por nuestra ciudad. Pero también quiero agradecerle a los pastores. Porque hacen una tarea extraordinaria. Por la promoción humana. Una tarea extraordinaria por los jóvenes. Una tarea por la dignidad humana. Que nunca más tengamos divisiones que nos alejen. Que nunca más tengamos divisiones que nos separen por cosas que no valen la pena. Tenemos que luchar para que no haya nunca más un pobre. Tenemos que luchar para que no haya nunca más un vecino que no tenga salud. Tenemos que luchar para que no haya nunca más un padre que no tenga trabajo. Tenemos que luchar para que nunca más haya un joven que no tenga futuro. Yo les pido a todos ustedes que recemos por nuestros jóvenes, que encuentren en los valores que nos trascienden la posibilidad de realizarse en sus propias vidas. Que Dios los bendiga a todos, a todos. Gracias por todo, gracias por el acompañamiento. Gracias por querer en Chacalucos, gracias por querer en la patria. Y quiero transmitirle el saludo de nuestra Presidenta y el acompañamiento al Intendente Municipal para que pueda hacer realidad las aspiraciones de todos ustedes. Que Dios los bendiga hasta cada momento. ¡Fuerza Chacalucos! La palabra del señor Presidente y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julio Nación Domínguez, ha puesto fin a las alocuciones. Seguidamente, las autoridades que ocupan el palco oficial van a descender para compartir el descubrimiento de una placa alusiva. Junto a ellos, ahora vamos a hacer un cordón, vamos a colaborar con la policía de nuestra ciudad, van a hacer un cordón.